Comentarles que nosotros hemos recibido a fecha 5 de febrero una resolución que la emitió la Secretaría de Energía de la Nación con vigencia desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril donde establece nuevos cuadros tarifarios y el nuevo valor de energía principalmente en lo que hace a el transporte y la generación de energía lo cual nos afecta directamente a nosotros como usuarios y a nosotros como prestadores de servicios de distribución fundamentalmente por el incremento que se manifiesta y también por la quita de subsidio en gran parte de los usuarios que tenemos nosotros en la distribuidora principalmente comentarles que hemos recibido una última factura que está en el orden de los 4.000 millones de pesos precisamente 3.997 millones se le va a compartir a ustedes para que tengan esa información cuando nosotros veníamos teniendo una factura mensual de alrededor de 1.500 millones de pesos que veníamos afrontándola regularmente conforme a nuestros compromisos con CAMESA hasta diciembre también veníamos a raíz de mantener al día estos compromisos de pago teniendo una bonificación, un crédito que nos venían otorgando por estar al día precisamente alrededor de un 30% en cuanto a lo que hace la factura ese crédito, esa bonificación o esa consideración ha sido también eliminada hemos recibido la boleta y la tarifa plena directamente por los 4.000 millones de pesos que estamos comentando esto se traduce digamos en una situación que es ajena a la empresa nosotros tenemos que trasladar estos precios directamente al usuario y son los que se van a ver perjudicados todos como usuarios digamos nos vamos a ver perjudicados principalmente los usuarios que nosotros catalogamos como N1 a nivel residencial que en su momento cuando se hizo la segmentación tarifaria correspondía a los que tenían grandes ingresos como así también a todos aquellos usuarios generales hablamos de pequeños comercios, el comercio del barrio y todos los usuarios que hacen a un nivel de consumo superior a lo que es residencial entrando allí comerciales grandes, grandes usuarios exceptuando digamos o considerando digamos estos usuarios los únicos que se han mantenido como usuarios o franja de lo que es la segmentación en los cuales se mantiene el beneficio o el subsidio digamos que venía aplicando Nación son los que nosotros denominamos o están en las facturas identificados como N2 y N3 los usuarios N2 son los que perciben bajos ingresos y dentro de ellos hay un grupo de 17.000 usuarios que son los que vienen percibiendo la tarifa social que es la que la subsidia la provincia, el gobierno de la provincia y los niveles 3 que son aquellos usuarios de ingresos medios pero que hay que hacer acá una aclaración estos usuarios siguen manteniendo digamos el subsidio pero con una consideración cuando pasen el consumo de los 400 kW pierden el subsidio que tienen actualmente y pasan a tener la tarifa plena es decir que de los distintos niveles de usuarios que hay solo el nivel 2 y 3 que son los niveles de bajos ingresos e ingresos medios mantienen subsidio y los niveles 3 van a mantener subsidio mientras que no se pasen de los 400 kW de consumo mensual pasando ese consumo pierden ese beneficio y pasan a tener la tarifa plena esto es destacar porque hay que obviamente trasladar nosotros vamos a hacer campaña de concientización que ya la venimos haciendo pero bueno sobre todo ahora habrá que hacerlo con un mayor ímpetu porque notamos que los usuarios si bien digamos conocemos la geografía y la problemática que tiene la provincia en cuanto a lo que es los calores que sufrimos pero bueno hay que ir a la concientización de lo que es el uso ya racional de la energía porque está evidenciado digamos que se viene con esta quita de subsidio y no sabemos que va a pasar a partir del 30 de abril porque esta resolución está vigente desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril no sabemos que va a pasar después es como que se viene manejando mes a mes y bueno esa es un poco la situación que tenemos y el por qué digamos los convocamos para manifestarles esta situación así y y y y y y y y y ¡Gracias!